¿Qué es lo que pasó? No, creo que el segundo tiempo dejamos de jugar, decidimos protagonismo y ahí fue el error. Habíamos hecho un primer tiempo muy bueno, circulando la pelota, encontrando un jugador siempre libre y el segundo tiempo lo dejamos de hacer, decidimos protagonismo y contra este tipo de rivales pasa lo que pasó ahora. Un tiempo muy bueno, un segundo tiempo malo, con dos goles, los dos primeros que son no de una gran construcción colectiva al lado de ellos, que se puedan evitar, con el tercero con un gran gol, pero que nos quedamos sin ideas. Pasó por ahí, me parece que seguimos protagonismo. Y ahí estuvo el error. Nosotros el primer tiempo manejamos la pelota desde los centrales, dábamos la vuelta, nos podía permitir que Quiroga gane los costados desde el 5, teníamos más circulación. Y el segundo tiempo empezamos a lanzar y ya nos acomodamos con las dos líneas de cuatro y perdimos totalmente el juego y el control del partido. No pasó por la lesión de Lías, creo que pasó más que nada por lo que te decía antes. Cedimos protagonismo al no tener circulación de pelota, no encontramos jugadores libres, estábamos lejos de la segunda pelota y empezaron a aparecer espacios que en el primer tiempo defensa no lo tuvo y el segundo sí. Por eso muchas veces la previa dijimos que era uno de los mejores equipos de los últimos años, lo termina demostrando los últimos 25, 30 minutos del partido cuando nosotros dejamos de presionarlo y dejamos de jugar y de sacarle la pelota. La idea era seguir siendo protagonista, seguir tratando de manejar la pelota. No era... Aparte que ellos tampoco de lo táctico cambiaron, siguieron jugando de la misma manera. Pero un montón de factores, de quedarnos con esos dos goles y tratar de defenderlos, el cansancio de algunos jugadores que son importantes. Pero bueno, crecieron ellos, no lo hicimos nosotros, cedimos protagonismo y lo terminamos pagando caro. Un partido que habíamos hecho lo más difícil, convertir, sacar dos goles de ventaja, dando una buena imagen del primer tiempo. Nos tenemos que quedar con eso. Obviamente los chicos están muertos, mañana tenemos que entrenar, levantarlo, tenemos poco tiempo de trabajo, poco tiempo de descanso y ya en juego estamos yendo a Santiago a jugar en la final. Y hay que valorar las cosas buenas, corregir lo que hicimos mal y estar tranquilos. En realidad, demostraron buenas cosas, buenas cosas obviamente en el primer tiempo. Corregir lo que los errores cometimos, para que no se vuelvan a repetir y levantarnos sobre todo de lo anímico y ver que la gente que podamos recuperar para el partido del sábado. Gracias. Gracias.